Avan Noticias presenta En Contacto Crisanto Grajales Valencia está listo para vivir la realidad de un sueño llamado Londres 2012. El triatleta jalapeño, único veracruzano hasta el momento calificado en los Juegos Olímpicos del próximo verano, partirá el 18 de junio hacia España, donde tendrá su último campamento previo al ajuste internacional. Vamos a estar aquí hasta el 18 de este mes, 18 de junio, vamos a estar aquí entrenando, ahorita estamos en una etapa que es como de una pequeña mini pretemporada, donde bueno, ahorita estamos haciendo un poco de distancia en las tres disciplinas. Este municipio español fue elegido porque está a la misma altura de Londres, con el mismo horario y a 90 minutos vía aérea. Ahí será su casa durante los próximos dos meses, con el apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte, respaldo que agradeció de manera particular a Rafael Cuenca Reyes. El jalapeño confesó que su segunda transición de competencia, que es pasar de la bicicleta a la carrera pedestre, es lo que debe de mejorar para el evento veraniego. Grajales Valencia ya conoce el circuito londinense al que se va a enfrentar. Lo recorrió el año pasado en una competencia preparatoria. Informó para En Contacto, Fernando Hernández. Avan Noticias presentó En Contacto